Pero es que si le matan una vez, 27, nada, alfa va cargadísimo, hostia, que guapo lo ha hecho Pues aquí están pasándoselo chido Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub Link en la descripción Bueno boys, bienvenidos a un nuevo vídeo Chavales, lo primero de todo, muchísimas gracias por el apoyo del vídeo de ayer y es que no fue para menos porque es de locos Hicimos un tradeo, me dieron un arma, jugué con ese arma y conseguí la mejor partida del mundo Como habíamos hecho una especie de apuesta, en esa partida me tocó abrir 10 cajas Ya está, es que no os puedo spoilear más, si os spoileo ya se va la mierda, es el vídeo de ayer Así que echarle un vistazo porque posiblemente sea de los vídeos más completos que he hecho en mi vida Obviamente la suerte estuvo con nosotros Estamos en el séptimo episodio, eso quiere decir que los últimos 6 vídeos han tenido 15.000 me gustan las primeras 24 horas A vuestra libre elección, si queréis un octavo episodio, 15.000 me gustan las primeras 24 horas Y todo el mundo suscrito en el canal Ahora bien, toca mi parte Vamos a hacer la parte 7 Chavales, miraros el vídeo de ayer, vale, ahora ya fuera coñas, fuera intros, miraros el vídeo de ayer Es de los más completos que vais a ver en mi canal Es que, wow Ahora bien, Overwatch, vamos a ver qué es lo que nos encontramos En mi canal últimamente los hackers están ocupando bastante parte de Counter Strike Y es algo que a mí me gusta y que me he dado cuenta que a vosotros os chifla Tanto es así que nos hemos creado una cuenta de nivel 0 para jugar contra hackers Y nos estamos llevando sorpresas varias Lo que quiere decir que ahora cuando veamos un peonza sabemos lo que se siente Porque ya lo hemos vivido en primera persona Es de loco lo que está pasando Y ya en general, gracias por el apoyo en todos los vídeos Estamos muy cerca de los 2 millones de suscriptores Y estáis haciendo un fuerte hincapié en conseguirlos Antes de que acabe mayo Queda nada, así que muchísimas gracias a todos los nuevos Bienvenidos seáis Y ahora sí que sí ¿Qué es lo que tenemos? No se sabe Lo único que sabemos es que estamos en el mapa de miras Partida de 5 contra 5 Van perdiendo el equipo terror 4-1 Y aquí tenemos al supuesto sospechoso El cual posiblemente vaya cargado Posiblemente no Lo iremos abriendo Vamos a ver los taps Bueno, la mira va bastante fuerte a la cabeza, ¿no? Podríamos decir Puede ser que tenga buen aim de momento Es bastante... ¿Le viene uno? O sea, a ver, a ver si se hace el ace Cuidado Podemos estar en primera línea del cine Viendo como un tío random se hace un ace Vale, lleva en hack O sea, las dos primeras puedes decir Coño, que bien apuntado Ya cuando lleva cuatro Que, o sea, apunta mal No te creo Eres un palurdo Es un mal hacker, ¿no? O sea, recarga delante de un enemigo Se queda mirándolo Me gusta este tipo de hacks Y este tipo de vídeos Porque no es el típico que Va súper, súper cantoso Hombre, claramente lleva chetos Lo vemos fuertemente Pero Lo curioso de este tío Es que no lleva peonza Joder, por lo menos podemos disfrutar un poquito el gameplay El tío va a través del humo Es obvio que a través del humo no la va a hacer Falla dos balas, falla tres Le ha disparado a través Se está quemando Muy abuelo Muy abuelo Abuelísimo Hacker abuelo, ¿eh? Juega raro Está configurando cosas Supongo Con el ratón Mientras tanto Si veis que no se mueve Es porque tiene el menú abierto De todos los chetos Esto lo digo Porque ya me he estado informando bastante De cómo funcionan El tema de chetos Y lo hacen de esa manera, tío Lo hacen de esa manera Pulsan un botón Les sale un menú El cual tienen que manejar con el ratón Bueno, buena mocha Ahí no podemos juzgar que haya sido nada Ha sido bien apuntado Y además bien apuntado por él Eso sí Ya esto de que vaya a piquear ¿Dónde están? Ya no me gusta, ¿veis? Esa mocha ya es un poco random Ya justo le piqueaba Huele raro Además va como a trompicones Que también hay un hack Ahora Que es para Ah, corriendo y pre-fire Bueno, pues a ver Habiendo visto rondas Yo ya creo Que tengo un veredicto final ¿Habéis visto eso? Toma, peonza Ay, a dar vueltas hasta el infinito Es un canteo, ¿eh? Es un canteo, chaval Lo de la peonza Lo mejor de todo Es que lo hemos vivido Ya en primera persona Sabemos lo que se siente El jugar con una persona así Eso sí, también os digo A mí me expulsaron De esa partida Lo recordáis, ¿no? Me expulsaron Porque me dediqué A meterle mochas a mi compañero ¿Y sabéis lo que me decía el tío? Me dijo Sí, sí, a mí mátame Necesito ¿Tu canva cargado del otro equipo? ¿Qué está pasando en esta partida? O sea, voy muy perdido ahora mismo A ver Lo que tenemos claro es que Lleva a Inhack 100% Era el veredicto Que os quería decir antes Lleva a Wallhack Ve a través de la pared Y Albatross Claramente Lleva el full Pero va a 4-0-9 No me gusta ¿Por qué? Porque Pulpo Está jugando contra dos hackers A ver, Pulpo Va cargado Pulpo va cargado Pulpo del otro equipo va cargado Hay 3 hackers en la partida Mínimo También os digo Gato del otro equipo va a 11-6 Eh, tu canva 9-3 Y están jugando contra dos hackers Ya habéis visto Bueno, lo de Pulpo es un show Lo de Pulpo es un puto show Pulpo no se la pela 22-4 Sigue sumando Sigue pillando De momento no hemos visto ningún hack nuevo Hay que decir que lo del código del juego Que se filtró Es verdad Y como dije al principio de la serie Era muy posible que pudiéramos llegar a ver algún hack que no existía Incluso podíamos llegar a ver bazocas en el juego Tíos volando Godmode Cosas que hasta el día de hoy no se han podido ver Porque no se tenía el código del juego De ahí Que naciera esta serie El buscar hackers con hacks completamente nuevos Llevamos con este 7 episodios de esta magnífica serie Que por cierto os están cantando Pero también hay que ser honesto y decir que Joder, de momento Por lo que parece no ha llegado todavía el código del juego Alguien que le pueda dar esa utilidad Alguien que pueda modificar a su antojo El código del juego Y hacer lo que quiera Defusar en una décima parte de segundo Atravesar paredes Tienes el código del juego Eres básicamente, Dios Pulpo, hacker contra hacker ¿Quién ganará? Ya está, te piquea Wow Bueno, pues claramente Demostrado más allá Trampas de visión Demostrado más allá Otro tipo de trampas Le voy a meter pruebas insuficientes Porque no hemos visto bunny No hemos visto trigger No sé qué ¿Cómo se llama, tío? Bueno, lo de que dispara solo Y conducta molesta Pues no hemos visto tampoco nada Así que nada Un baneito bastante rico Lili Enviamos veredicto Hacker menos Amigos Hacker menos O Overwatch De puta madre Hostia, qué timing Vamos a ello Primera partida Bueno, mucho hacker en la partida Demasiado Yo no sé lo que voy a hacer Pero vamos Ya os lo propuse En la cuenta que tengo creada desde cero Para ver hackers ¿Cuánto y hasta qué extremos Molaría que juegan una partida de competitivo? No tiene nada que ver Partidas de dos contratos Te toca un hacker Sufres 10 minutitos Y te vas para casa Pero es que una partida de competitivo Jugar contra un hacker Es mucho rato Bueno Hostia, 11-0 Que van ganando 26-0 Alfa 26-0 ¿Qué me estás contando? Pero es que si le matan una vez 27 Nada, Alfa va cargadísimo Hostia, qué guapo lo ha hecho Pues aquí están pasándoselo chido Están intentando con el Bunnyhop entrar Bueno, de la que mi amigo Alfa acaba de palmar También os lo digo Ahí le viene el primero Ciclón Headshot Cordero del otro equipo 7-11 Puede ser que se haya cargado Sí, tiene pinta de que se ha cargado Cordero Le mete un fuego Vale No, no Llevan, llevan, llevan Va cargado Van cargados de hecho varios Va directo Muy cerdo Por tu parte Ganará la ronda 12-0 Y ahora viene la gran duda ¿No? O sea, sabemos que el sospechoso lleva a Wallhack Lo hemos visto Como piquea exactamente donde están Y va directo a por ellos Y lleva a Inhap Porque en el momento que le ha podido dar la mocha Ahí ha estado Pero claro La gran duda me viene Cuando vemos a Alfa mirando al suelo Vemos su compañero Que también ha sido Insta Mocha Y vemos un montón de gente En esta partida Que también lleva hacks O sea, está claro Que Nautilu y Ciclón Del otro equipo no llevan Pero están jugando contra un hacker Que era el del auto O no De la partida de antes Bueno, Diamante se vuelve al primero Gorrión mata a Diamante Entra D Uno contra uno Ciclón mata a otro De momento Equipo CT Estos siguen intentando el colarse por ahí Le viene uno Ojo Cordero Prefire Cordero es el que va cargado del otro equipo Palman Pues ya está Ah, fue usar la bomba 13-0 Ya os digo Episodios hay cientos Wow Hostia, como lo hace el pavo este No se mueve mal Hostia, vaya flash Escúchame Están como troleando Te la planta, nena Vale, vamos a ver Nautilo Ya tiene el pick Nah, Prefire Perfecto Que no, que no O sea, yo lo siento O sea, utilidades a utilizar También lleva Bunnyhop Lo tenemos claro Hace 360 mientras hace Bunny Ya está Le defusa la bomba en la cara Partida rara, ¿no? Porque ves que el tío Coño, sabe moverse Sabe jugar Sabe los saltitos Sabe hacer absolutamente todo Incluso flashes Técnicas bastante agradables Pero sin embargo Luego lo ves Esos Prefire Ese piqueo directo donde está Y pues te toca banearlo, tío Igual se ha creado la cuenta Es un jugador bueno Es un global Un supreme Algo así Un tío que no es malo Y le está dando Pues por utilizar Una cuenta con chetos Para practicar cosas O yo que sé O tocar los huevos 32-2 que va alfa Bueno, Cordero es el que va cargado Bueno, el paro que me ha metido Wow Wow No se complica, eh Cordero no se complica Gorrión También Prefire Cuidado La primera ronda que mete El equipo Bueno, en este caso Ya CT Rambus Va haciendo Bunihop el otro Alfa, obviamente Ya sabíamos que iba cargadísimo Mirando al suelo O sea, esto es una partida Hiper hackeada No es que Bunihop Más perfecto Ahí lleva a Buni, eh Le voy a meter script de Buni Le voy a meter Waja Le voy a meter a Inhack Bueno Pues ya lo veis Ya veis el ejemplo Hasta ahora 13-5 El tío va muy tranquilito A ver Te queda Gorrión, hermano Te queda Gorrión Ciclón también va cargado De su equipo Van todos cargados Si es que van todos cargados Tío Tiene la bomba Nautilo No se calienta Está, o sea Nautilo está a suelo Va 2-13 No es que sea malo Qué caro Le toca contra esto Que le dan mocha Cuando le sale de los huevos Y es imposible literalmente Yo desde que me creé la cuenta Eh Sin rango Y me metí a jugar partidas De hacker Os lo prometo Que os entiendo A todos aquellos Que no tenéis dinero Para comprar el Prime Y mucho menos Para perder el tiempo Jugando a Counter Strike Contra hackers Dejáis de jugar Counter Lo entiendo A la perfección Esto Es lo que se ve habitualmente En rangos bajos Donde yo estoy Es muy raro Que una persona Utilice hacks Porque coño Ya tienes un nivel Ya te lo pasas bien Puedes disfrutar el juego En los rangos que estoy Pero en estos rangos bajos Donde Cada partida Te vale para subir un poco Y a medida que vas subiendo Vas dejando toda la mierda atrás Porque esto es como El Lord War in Hierro es horrible O sea La partida que ganas La sueles ganar por ti Si eres bueno Y la partida que pierdes Por la sueles perder Por el equipo Eso es así Vaya tap Directo Aquí ya sabe que tiene uno Va directo Sabe que gorrión es el hacker Le ha metido mucha Aún así Sabe dónde están todos Wow Cuidado cordero Cordero se acaba de volar dos No sé lo que está haciendo O sea Es una partida rara Porque mientras van de troll Le dice que se ponga Donde el disparo Dice que se ponga de pie Supongo que va a hacer Un run boost Vale Bueno es lo que os digo Están practicando cosas Esto obviamente En su cuenta principal No lo pueden practicar Nautilo ya les viene a molestar Cosa que agradezco Porque parece que En vez de un vídeo de hacker Estemos viendo a unos tíos Practicando alfa Sigue ahí con el Bueno ya verás que está Cargadísimo A mí que me digan Que es bueno No me lo creo Es que la apunta Directamente a él Otra ronda que les dan Nada Esta partida chavales Es que me parecen unos trolls Bueno lo de alfa Eso de alfa es un show Y no mata a nadie No mata a nadie Ni con peón Zaul Bueno va 34-6 Este va cargadísimo Es lo que sabemos El sospechoso va hasta arriba Sale Vamos a tener que meter Obligado Y por lo que hemos visto en la partida Einhack Un wallhack Y otro tipo de hacks Que es bunnyhop Fin Ciclón Se lo va la de headshot Gordero le va por la espalda Refire Headshot Queda uno contra tres A ver que es lo que hace Le queda un minuto Es que es un canteo Tío ¿Veis la mirada Como se le va la cabeza? Es que Que rabia Te va a matar Porque gorrión Es el cargado No no Gorrión Si si También va cargado Y se lo vuela Trampas de precisión Demostrado Trampas de visión Demostrado Otro tipo de trampas Demostrado Y conducta molesta Pero las insuficientes Porque al fin y al cabo Era un equipo troll Y no han perdido la partida Es como super random Pero bueno chavales Hasta aquí el vídeo Como siempre os digo El tema de los hacks Cambia radicalmente De un vídeo para otro Hay vídeos espectacularmente Espectaculares Porque vemos cosas Nuevas Cosas raras Este ha sido pues Eso Hola chavales Nos vamos despidiendo Esta partida rara Donde un equipo De buenos jugadores Se meten en cuentas Pochas Pues para practicar Y hacer cosas No lo habíamos visto Tampoco nunca Pasan cosas subreales Y de verdad La única solución Que tiene Counter Strike Para evitar todo esto Es poner el contor de pago Nadie va a estar Haciendo esto Continuamente O sea Te vas a meter en una cuenta Vas a pagar tus 13 pavos Te van a banear Y fuera ¿Quién pierde aquí? La gente Que no tiene dinero Para comprarse Counter Strike Ese es el problema Y hay un montón de gente Que lo quiere jugar bien Y pues no puede No puede Así que nada chavales Como siempre Si queréis que siga la serie 15.000 me gusta En las primeras 24 horas Todo el mundo suscrito Y nos vemos mañana ¡Suscríbete!